En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a esa cruz, no murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y yo creo en el monte Calvario, y yo creo, por mí Él murió. Y al llegar a esa tierra a su fin, yo lo sé, que estaré a los pies de la cruz. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.